Rusia destruye cuatro lanchas ucranianas de alta velocidad con grupos de desembarco. Un avión de la aviación naval de la Flota del Mar Negro de Rusia destruyó cuatro lanchas militares de alta velocidad con grupos de desembarco de hasta 50 efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas. El 30 de agosto, alrededor de las 0 horas de Moscú, los aviones de la aviación marítima de la Flota del Mar Negro en las aguas del Mar Negro destruyeron cuatro lanchas militares de alta velocidad con grupos de desembarco de militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, con un número total de hasta 50 personas, especificó el Ministerio de Defensa de Rusia en un pronunciamiento. El 22 de agosto, la aviación rusa aniquiló dos embarcaciones ucranianas en el mismo cuerpo de agua. Por la noche, la tripulación de un avión Su-30SM destruyó una embarcación de reconocimiento cerca de las instalaciones rusas de producción de gas. La segunda embarcación, una lancha rápida Uyartse de fabricación estadounidense, fue destruida hacia las 11 horas de Moscú al este de la isla de Smeini. Posteriormente, el Ministerio de Defensa publicó un video del incidente, en el que se ve como la lancha, que intentaba maniobrar activamente, dispara a un cazar ruso desde su cañón de abordo. Un cazar ruso Su-30 pulveriza una lancha militar ucraniana en el Mar Negro. Un cazar Su-30 de la aviación naval de Rusia fundió una lancha rápida ucraniana con varios militares a bordo al este de la isla de Smeini, isla de las serpientes, en español, en el Mar Negro, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Un avión Su-30 de la aviación naval destruyó una lancha rápida con tripulación de las Fuerzas Armadas de Ucrania al este de la isla de Smeini, indicó el organismo en un escueto comunicado. La institución no dio más detalles de la operación. El 22 de agosto, los cazas rusos destruyeron una lancha rápida estadounidense Uyart Sea Force con militares ucranianos cerca de la mencionada isla y otra embarcación ucraniana que se acercaba a las plataformas de gas en el Mar Negro. Rusia lleva a cabo desde febrero de 2022 una operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Las dos regiones se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrarse en dos referendos. Ucrania es apoyada militarmente por Estados Unidos y otros países de la OTAN. La aviación rusa lanza 12 ataques contra tropas y equipos bélicos ucranianos. La aviación rusa del grupo de fuerzas Zapat asestó 12 golpes a las tropas y equipos militares de Ucrania en la línea de Kupiansk, informó este 29 de agosto el portavoz del grupo, Yaroslav Yakimkin. La aviación del grupo Zapat lanzó 12 ataques aéreos contra las tropas y equipos bélicos de la 14 y la 43 brigadas mecanizadas de Ucrania, precisó el oficial. También comunicó que Ucrania perdió mucha tropa, así como dos dotaciones de mortero y un pícap en las cercanías de las localidades de Durechna y Tavayevka. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladimir Putin, son proteger a la población del genocidio por parte del régimen de Kiev y atacar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia el este. Numerosos países condenaron la operación militar especial rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió previamente que los países occidentales que apoyan a Kiev se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las fuerzas armadas rusas. Denuncian un intento de ataque masivo con drones en el Distrito Federal Central de Rusia. Anoche fue emprendido un intento de ataque masivo con drones en el Distrito Federal Central de Rusia, comunicó este 29 de agosto el alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin. Esta noche tuvo lugar un intento de ataque masivo con drones en el Distrito Federal Central, escribió Sovyanin en su canal de Telegram. Según comentó, uno de los drones que volaban dirección a Moscú fue destruido por la defensa antiaérea rusa en el Distrito de Rusia. Por el momento no ha trascendido información sobre posibles víctimas humanas o destrucciones, agregó el alcalde. Las noticias de ataques ucranianos con drones e instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente. Estos drones son abatidos por sistemas antiaéreos o suprimidos con guerra electrónica, pero sus fragmentos provocan a veces daños materiales y heridos. A menudo, estas incursiones acarrean también restricciones de vuelos en los aeropuertos de la capital rusa. Rusia desintegra un tren ucraniano, cargado de municiones. Rusia pulvera. Con un ataque de alta precisión un tren militar de Ucrania que transportaba municiones de artillería en dirección a Donetsk, en el Donbass. Según ha informado este martes el Ministerio de Defensa ruso, el ejército de Rusia detectó la llegada del tren militar a un puesto de descarga e inmediatamente transmitió sus datos a la tripulación del sistema de misiles terrestres. La operación se saldó con la muerte de 30 militares, la destrucción de los vagones con municiones de artillería y 10 unidades de maquinarias de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde que Rusia inició en febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania ha asestado duros golpes a las tropas de Kiev, al destruir miles de drones, cientos de casas, buques de guerra, helicópteros, sistemas de misiles antiaéreos, tanques y otros vehículos blindados de combate del país eslavo. Gracias por ver el video.